Decoop es una gran cooperativa agroalimentaria que opera en los sectores de aceite de oliva, aceitunas de mesa, ganadero, vinícola y cerealista. Y proporciona además todo tipo de servicios y suministros a sus asociados. Decoop es fruto de la unión de varios grupos cooperativos y la adhesión de empresas cooperativas. La entidad conformante más antigua data de 1973 y hoy día agrupa más de 75.000 familias de agricultores y ganaderos que se distribuyen por diversas zonas del sur de España. Desde estos territorios, Decoop exporta sus productos a más de 60 países en todo el mundo. Contamos con oficinas comerciales en Estados Unidos y China. Nos mueve el propósito de generar riqueza para nuestros socios, obteniendo mayor valor para sus producciones. Nos mueve la garantía de calidad y seguridad alimentaria de todos nuestros productos. Controlamos la trazabilidad, desde el campo hasta la elaboración del producto final que llega al consumidor. Nos mueve el compromiso por llevar los mejores productos de nuestra tierra a todo el mundo. Nos mueve la adecuación de nuestra oferta a las necesidades de cada cliente y cada mercado. El liderazgo se alcanza a base de trabajo, esfuerzo, innovación y productos con calidad certificada. En Decoop sabemos que esa combinación de factores nos permite garantizar la seguridad alimentaria en nuestros productos. Contamos con las principales certificaciones de calidad a nivel mundial. Nuestro día a día es una adaptación constante a las exigencias de nuestros clientes. Operamos con todo tipo de aceites de oliva y aceitunas de mesa, sectores de los que somos líderes mundiales, con una producción anual media de 270.000 toneladas de aceite y 70.000 toneladas de aceituna de mesa. Somos uno de los mayores productores de vino del mundo con medias superiores a 200 millones de litros. Vinos blancos, tintos, con denominación de origen... Nuestros vinos han sido reconocidos con multitud de premios en concursos nacionales e internacionales. En Decoop trabajamos con varias especies ganaderas como el porcino, vacuno, pequeños rumiantes... Y abarcamos todo el proceso, desde el cereal para fabricar piensos hasta la explotación en las granjas. En Decoop se lleva a cabo además la comercialización en común de todo tipo de granos. Decoop realiza actividades de compraventa de insumos y de asesoría técnica a sus agricultores y ganaderos. Otros productos que forman parte de nuestra actividad son la leche de cabra y los quesos de producción propia. Nuestros quesos cuentan con numerosos premios en diferentes concursos nacionales e internacionales. Contamos también con productos complementarios, mayonesas y salsas, en una amplia variedad de formatos y preparaciones. Aceite, aceitunas, vinos, productos de la ganadería, quesos y leche de cabra, cereales, salsas y suministros. Así es Decoop, una gran cooperativa agroalimentaria que aspira a colocarse entre las primeras del mundo. Y todo ello de la mano de sus socios y productores, para quienes buscan la mayor rentabilidad a través de la mejor comercialización posible de sus producciones y el abaratamiento de los costes.